En Fake News, mejor enterarse de primera mano con el señor de las noticias, que nos tiene una entrevista especial y en exclusiva. Ciembro del Comité de Cultura por la Paz ahí en el ITS. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bendito Dios. Gracias por la invitación. No hombre, al contrario, y más con este tipo de temas que son súper importantes para nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Sí, así es. Mira, nosotros tomamos de pretexto, aunque de pretexto pues no tiene nada, es algo completamente relevante, el Día Internacional de la Paz que se festeja el día de mañana. Ajá. Sin embargo, este, haciendo las cosas, empezando en pequeño y luego empezando a hacer las cosas más grandes, haciendo alianzas con diversas instituciones y organismos, pues esto se fue haciendo una bolita de nieve que no queremos que acabe, nos trae cansadísimas, pero no queremos que acabe. Empezamos el día miércoles, este, con allá en el ITS o Nainari, con la lectura de los colaboradores. ¿Qué es este libro? Sí, este libro que traemos por aquí. Este que le estamos mostrando en este momento, amigos de La Victoria, para la gente que nos sigue en redes sociales. Es el libro que se generó a partir de la convocatoria a un poema por la paz, que lanzamos a principios de este año a la comunidad de Litson, maestros, alumnos, administrativos, etcétera, y lo abrimos también a preparatorias incorporadas. Y posteriormente, ya que llegaron los poemas para el concurso, invitamos también a algunos escritores locales y a personal y también los organizadores, nos pusimos ahí a escribir poemas por la paz. Entonces, estuvieron el miércoles, estuvimos ahí leyendo algunos de los poemas, tuvimos una conferencia muy interesante que anduvo ahí promocionándose en redes con la doctora Mejía. Muy, muy interesante. El día de ayer tuvimos la premiación, entregamos los libros a los ganadores, alumnos de, un alumno de Litson de posgrado y unos alumnos de prepa y otro alumno también de ahí de Litson ganaron y les entregamos sus libros que llegaron de México con Editorial Tinta Nueva. Ajá. Este, y, pues, tuvimos ahí un evento. Muchísimo interés, ¿no? Lo que estoy viendo acá con, con tanto gente que participó en la, en la colaboración de este libro. Sí, mira, estuvieron veintiséis en el concurso y luego doce personas más estuvimos escribiendo ahí nuestros poemas. Ajá. Y, y lo compilamos e hicimos un trabajo, este, mitad del año, ¿no? En ese, en ese proceso con miras a esta semana, ¿no? Claro. Este, eh, y tuvimos también un panel ayer de expertos que hacen estudios sobre, sobre la paz y sobre la violencia y sobre situaciones que tenemos que mejorar como sociedad, como familia, ¿no? Claro. El día de hoy, este, Jesús, la intención de nuestra visita es invitar a la comunidad a que se dé cita hoy en la tarde, a partir de las cinco de la tarde, vamos a estar ahí en la Plaza Álvaro Obregón. Ajá. Este, con diversos eventos culturales y artísticos, vamos a tener mesa ahí para que lleven a sus niños a hacer, hacer pintura. Ahora, eh, tuvimos además de los concursos de, 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 de poesía y prosa poética, un concurso también de pintura y cartel para los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria. Ah, muy bien. Estas y todas las de la comunidad estuvieron participando y el día de hoy es precisamente la, la premiación. El día de hoy invitamos a todos los, los concursantes, invitamos a sus familias, eh, que vayan a echarles porras allá, este, allá va a ser la, la premiación en la Plaza Álvaro Obregón. A partir de las cinco de la tarde. Pero tenemos. Y a todo dar, crear espacios donde puedan ir niños, adultos, convivir, reír, disfrutar, aprender, eso es genial, maestro, lo que estamos haciendo. Es que lo que estamos viviendo, Jesús, no da para otros, yo sé que somos más los buenos, el Ixon siempre ha buscado hacer alianzas con otras instituciones, se nos sumó, obviamente, la Dirección de Cultura Municipal. Claro. Y la doctora Cintia estuvieron apoyándonos mucho, por eso te digo, abrimos estos dos espacios más, que fue hoy para la premiación y para eventos culturales que vamos a tener ahí en la Plaza Álvaro Obregón, este, y también el día de mañana vamos a estar ahí, a un ladito de la laguna. Ajá. Este, en el espacio que tiene el área de cultura municipal. Sí. Y ahí vamos a tener unos eventos muy interesantes, también musicales, y de este, y pues invitamos a toda la comunidad para que nos, para que nos acompañe. Pero muy, muy en especial, te digo, el día de hoy, acompáñenos, familias, este, lo que estamos viviendo. ¿A qué hora es, maestra? Que, que, que hagamos algo para cambiar el chip, ¿no? ¿A qué hora es? Eh, del cinco de la tarde a nueve de la noche vamos a estar ahí en la plaza. Este, invitamos a los raspaderos, a los que venden cóctel de elote, a las gentes que hacen eso. ¡Tos, que les hagan acta de presencia ahí! Para que vayan a llevarle, este, cosas refrescantes también ahí a las familias. Pero, sobre todo, invitamos a la comunidad a que se sume en esta alianza que buscamos en el ITZON, en el CEBETA 197, en el AUTS, en el ITBI, en ITESCA, en ULSA, en Vizcacha. El ITZON está tratando de unir a todas las organismos, son las organizaciones, que podemos hacer algo por la paz y para disminuir esta ola de violencia que, la verdad, ya no sabemos qué hacer, qué hacer con ella. Y nos ha rebasado totalmente a nivel mundial, ¿no? Me gusta mucho esa idea de que no se trata de cuál es la mejor institución de educación superior, sino hay que juntarnos para sacar lo mejor de todos y eso proyectarlo ante la sociedad. Y mira, nos estamos yendo a las bases, porque sabemos que las bases es el kinder, es la primaria, la secundaria, es la prepa, donde están los adolescentes, donde están los niños, donde se crean los valores, donde se forma la personalidad y donde sabemos que podemos hacer algo. Cuando llegan acá a la universidad, muchos maestros, yo tengo la fea costumbre de decir, a mí me gusta agarrar a los alumnos ya echados a perder, porque ya no es mi culpa, ¿ves? Pues me lavo las manos como bolso pilato, ya no es mi culpa, ya llegaron así, si son como son, ya son así. Sin embargo, como muchos de mis alumnos, al fin le doy clases a las educadoras también, yo mando mis grupos, mis proyectos de diagnóstico y de hacer cosas allá a la primaria, al kinder, a la secundaria, y les digo a mis alumnas, aprendan y sean las mejores, porque le van a dar clases a mis hijos. Y entonces yo quiero que le toquen mejores maestros que yo, yo no doy clases en educación básica, porque va mucho miedo, les digo, ustedes vayan allá con su perfil de maestra miel, y las tronchatoras nos quedamos acá en la universidad. Claro, pues qué suave todo lo que están haciendo, me da muchísimo gusto, maestra, un último mensaje para la sociedad en general. Hay que hacer algo, hay que hacer algo, este libro es una serie de reflexiones, de reflexiones en jóvenes y en adultos, que pensamos que se puede hacer algo por disminuir esta situación que estamos viviendo a nivel global, sin embargo, tenemos que pasar de la reflexión a la acción. Y por eso estamos, estamos involucrando a los niños, estamos involucrando a los adolescentes, que ellos son definitivamente los que van a hacer el futuro de nuestro país. Totalmente de acuerdo. Nosotros, este, podemos reflexionar mucho en nuestro pensamiento complejo, en lo que tú quieras, pero si no hacemos nada, y estas pequeñas acciones, conjuntadas después con cosas más grandes, quién sabe qué vamos a hacer el año que entra, este, queríamos hacer algo, algo simbólico, y, y estamos haciendo varias cosas que nos traen, te digo, del tingo al tango, pero, pero estamos muy contentos, estamos muy contentos con los dibujos que nos mandaron los niños de primaria, con los que nos mandaron los de secundaria, los de prepa, estamos muy contentos con, con la, el interés de las familias que nos hablan y nos dicen, oigan, ¿a qué hora va a ser la premiación? ¿Dónde va a ser? Oigan, ¿qué pasó? ¿Mi hijo pasó o no pasó? Ah, váyanla ya, ta, 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 para que sepan, eh, qué, qué, qué chicos se llevaron al primer lugar, todos son ganadores. Si tú hubieras visto los dibujos, las pinturas, si tú hubieras visto los pensamientos. Mucho talento, ¿no? Que estaban plasmados ahí, muchísimo talento, de todas las escuelas de. Maestra, ¿y este libro dónde lo puede adquirir? Si está para, para el público en general. Ah, bueno, ¿a alguien le interesa el libro? Este, vamos, todavía nos quedan algunos pocos, porque faltan muchos por llegar de México de la, de la imprenta, pero ahorita los poquitos. Ajá. Que hayan llegado, eh, que no me escuche mi jefa, pero los que yo tenga la mano, ahí en la plaza los voy a estar regalando. ¿Cómo? Oh, pues es que, de eso se trata. Claro. Mira, queremos que los chabancos lean, y luego se los cobramos. Ajá. Entonces, pues, donde se pueda bajar un recursito, y, y mira que en, en el Litson, eh, no es por nada, eh, me escuchará mi rector, somos expertos en andar bajando esos recursos. Sí. Que no tienen por qué perderse. Claro. Cuando hay muchas cosas. Claro, claro. Hay que invertirle buen recurso, eh, gubernamental, y ¿por qué no? Pues nosotros también producimos ahí en el Litson nuestro propio recurso económico, entonces, si se dejan, créeme que los que yo tenga la mano, ahí los vamos a andar regalando a las familias para que pongan a sus niños a leer. Muy bien. El texto está completamente familiar. Lo puede leer cualquier niño. Perfecto. Cualquier niña, porque son pensamientos en búsqueda de la paz. Este es para ti, por supuesto. Muchísimas gracias, maestra. Y este, y ahí cuando, cuando, cuando te falta un invitado, pues, te lees un poema. Ah, no, claro. Maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, hoy a las cinco de la tarde, en la Plaza Álvaro Obregón, en la cita, para que usted vaya, va a pasar un rato bastante agradable, va a haber convivencia y familiar, va a haber mensajes por la paz, también. Van a estar nuestros artesanos, van a estar nuestros escritores, van a estar bailables, pintura, de todo, Jesús. Con el favor. Los invitamos, este, a toda la comunidad, a todas las familias, y a ustedes también, para que vayan a pasarse un rato. Claro. Agradable. Claro. Y a los que no les haya alcanzado todavía, porque los primeros libros los los entregamos a los ganadores, este, pues, búsquenos, por ahí vamos a estar. Muy bien. Y algunos escritores locales también van a estar por ahí exponiendo sus sus obras. Ya lo dijo maestra. Maestra Marisela González Román, del Departamento de Educación del Instituto Tecnológico de Sonora.